¿Cuándo usar trípode en unos prismáticos astronómicos? Vamos con el episodio 11 del podcast de prismáticosastronómicos.com En este episodio te cuento cuándo sí y cuándo no hace falta usar un trípode para nuestras observaciones astronómicas con prismáticos. Pero antes quiero recordarte que tienes información escrita y con imágenes sobre este tema en prismáticosastronómicos.com Donde además si te apetece puedes suscribirte para estar al día de las novedades. Pero vayamos directo con el tema de hoy. ¿Cuándo usar un trípode en unos prismáticos astronómicos? Es una duda muy habitual. ¿Necesito trípode en unos prismáticos astronómicos? ¿O puedo mirar las estrellas con ellos en las manos? Es muy importante saber que binoculares nos convienen más para nuestra observación astronómica. Pero necesitamos el trípode adecuado para obtener un buen visionado de los astros del cielo nocturno. Pero entonces, ¿cuándo necesito trípode para hacer astronomía con prismáticos? ¿Y de qué depende? Te lo cuento. Depende del aumento. Yo actualmente estoy usando uno de 10 aumentos. Unos 10 por 50 y los puedes usar sin trípode, aunque están en el límite. Van mejor apoyados en trípode, pero funciona muy bien a pulso. Así que podemos decir que a partir de unos prismáticos de 12 o más aumentos, vas a necesitar usar trípode o algún elemento que pueda cumplir esa función de apoyo. ¿Y por qué a partir de 12 aumentos? Porque es a partir de esa cifra cuando las pequeñas vibraciones que tenemos al tenerlos en las manos nos impedirán ver las estrellas y los planetas correctamente. Así que los prismáticos del tipo 12 por 60, 15 por 70 y 20 por 80, que son los más utilizados por los aficionados a la astronomía, se usan habitualmente con trípode. También depende del peso y del tamaño. Este es otro factor también muy importante a tener en cuenta, ya que según el tipo de prismático que utilices, su tamaño y su peso pueden aconsejar el uso de un trípode, incluso en algunos binoculares de tamaño medio. Pero es cuestión de probar y estimar si realmente le vas a sacar partido. Porque no es lo mismo mirar las estrellas un rato antes de irte a dormir, que estar toda la noche viendo Perseidas o siguiendo un eclipse, por ejemplo. Vale, te estoy hablando de trípode, pero ¿puedes observar el cielo sin usar trípode? Sí, de hecho ya lo puedes hacer a simple vista. Ten en cuenta lo que te decía antes, si no quieres comprar o no disponer de un trípode, uno prismático de 10 aumentos puede ser tu mejor opción. Con uno de 7 por 35 te puedes apañar y notarás menos las vibraciones, pero unos 10 por 50 son mejor opción, porque son suficientemente grandes para ver el cielo y no necesitar trípode. Y llegados aquí, ¿qué prismáticos son buenos para astronomía si los voy a usar con trípode? Si dispones de un trípode, mi recomendación es irte a uno de 20 aumentos. Y mejor si tienes 80 milímetros de diámetro en su lente objetivo. Con unos 20 por 80 tienes un aumento que te hará ver los planetas y nebulosas bastante bien, y con una imagen muy estable, gracias a mantenerlos apoyados. Te he dicho 20 por 80, pero si tienes uno 20 por 80, lo ideal es que también tengas uno más pequeño y tengas al menos dos prismáticos. Pero bueno, eso ya lo iremos hablando. Como resumen de todo esto, que parece que me estoy enrollando un poco, decirte que es imprescindible el trípode si vas a usar unos prismáticos con más de 10 aumentos, pero que en cualquier caso, un trípode en las observaciones astronómicas siempre te va a dar mucha más comodidad y una mejor imagen. Así que para la astronomía, sí recomiendo usar trípode siempre que se pueda. Pero por otro lado, si estás empezando y lo vas a usar pocas veces al año, o si no tienes muy claro si te vas a dedicar a esta ficción o no, empieza por unos prismáticos de 10 aumentos, y ya veremos más adelante si te interesa seguir o no adquiriendo nuevos materiales. Oye, que por cierto, que igual tienes esa duda. ¿Qué tipo de trípode? Pues un trípode que sea bueno para apoyarte y que no se te vaya a caer el equipo. Pero un trípode es un trípode como cualquier trípode normal de fotografía. Lo que se suele hacer es que al prismático, no todos vienen preparados, fíjate bien, se le pone un adaptador y ese adaptador ya hace que lo puedas enganchar a un trípode, igual que haces con una videocámara o con una cámara de fotografía. Y creo que con esto ya tienes lo suficiente o lo mínimo necesario sobre el mundo de los prismáticos astronómicos apoyados en trípode. Nos escuchamos pronto. Disfruta del cielo nocturno. Adiós. 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 Adiós.